En la discoteca una chica bella en carnaval vestida de estrella El chico llega con distras de cowboy y ya loca se vuelve por su amor y su convoy Bailando apretaditos al ritmo del reto la fiesta de mis frases sube la tensión Ella le dice yo quiero que me escuches tú eres el amor de mi vida no te escabuches Baila, baila, baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval No hay quien te detenga, baila, que todo el mundo vea que tú y yo nos tenemos acá que amanezcar En la discoteca una chica bella en carnaval vestida de estrella El chico llega con distras de cowboy y ya loca se vuelve por su amor y su convoy Bailando apretaditos al ritmo del reto la fiesta de mis frases sube la tensión Ella le dice yo quiero que me escuches tú eres el amor de mi vida no te escabuches Baila, 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 baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval No hay quien te detenga, baila, que todo el mundo vea que tú y yo nos tenemos acá que amanezcar Baila, baila, baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval No hay quien te detenga, baila, baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval No hay quien te detenga, baila, baila, que todo el mundo vea que tú y yo nos tenemos acá que amanezcar Baila, baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval Baila, baila, baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval Baila, baila hasta el amanecer en esta noche del carnaval